Durante la Noche Buena hubo cinco menores lesionados por productos de pólvora en el Valle de Sula, uno en Roatán y otro en Tegucigalpa. Bueno, a todos los niños un consejo que no revienten pólvora. Colapsada sala de emergencia de ortopedia de mujeres y hombres en el hospital Escuela por ingresados por accidentes viales. Un sábado y un domingo ingresan de 20 hasta 30 pacientes por accidente de tránsito, en su mayoría por motocicleta. El sueldo no me alcanzaba, de verdad no me alcanzaba ni para un pasaje. Y por ese motivo tuve que abandonar, dejar mi carrera atrás. Dramáticos testimonios en 30 a 30 de migrantes venezolanos profesionales que prácticamente huyeron de su país. ¿Usted está aquí en Honduras en compañía de? De mi esposo y mis dos hijos. ¿Su esposo a qué se dedicaba en Venezuela? Licenciado en Criminología. Para párroco de Iglesia San Juan Bautista en Ojojona, Francisco Morazán, padre Antonio Salinas. En el país pudimos haber avanzado, pero retrocedimos. Ciertamente hay cosas que ya pudimos haber alcanzado y logrado y nos damos cuenta que como que comenzamos de nuevo. Gracias a gestiones de hoy mismo reciben un kit de medicamentos los familiares de hospitalizados en Hospital Escuela. Muchas gracias por lo que los dieron y yo les agradezco mucho. Ella es mi hermana, aquí estamos juntas. Ella duerme aquí abajo y yo duermo con mi hermana arriba cuidándolo. Una joven de 18 años muerta y una niña de dos años desaparecida en colisión de Lancha y Cayuco en Puerto Lempira, gracias a Dios. En su mensaje de Navidad, el Papa Francisco pidió poner fin al conflicto entre Israel y Jamás. En nuestro cuore esta sera es a Betleme, donde ancora el príncipe de la Pache viene refutado de la lógica perdente de la guerra. Este es su noticiero hoy mismo con Edgardo Melgar. Por el licenciado Edgardo Melgar le saluda a Jackie Redondo. Feliz Navidad a las personas que nos están sintonizando a esta hora de la tarde. Vamos a saludar a nuestras señales en directo, nuestros compañeros que también trabajan hoy 24 o 25 ya de diciembre. Felicidades compañeros, feliz Navidad. Saludamos en la Plaza de Buen Corazón a nuestro compañero Alex Lainez en la Colonia Pradera. Allá se encuentra nuestro compañero Flavio Pavón. Y en la zona norte del país está más que listo también nuestro compañero Jason Martínez Maldonado. ¿Qué les parece si iniciamos con todas las novedades que tienen hoy? Un día tan importante en la Plaza del Buen Corazón con nuestro compañero Alex Lainez. Alex. Un gusto saludarle Jacqueline Radondo y televidente de Noticieros hoy mismo. Usted lo manifiesta ubicado en la Plaza del Buen Corazón. Aparte de todos los atractivos de los juegos para los niños, para los niños grandes, el concierto, las comidas. Ahora se agregan las chimeneas gigantes. Ya son cuatro las chimeneas gigantes que están en la Plaza del Buen Corazón. Y estas se van a quemar o se van a encender el próximo 6 de enero. Así lo han informado las autoridades municipales. Y cabe mencionar que esta nueva atracción es donde más postales se toman los capitalinos que arriban a la Plaza del Buen Corazón. Niños, adultos, se apuestan o se acercan cerca de estas chimeneas gigantes y se toman las respectivas postales del recuerdo porque estas chimeneas serán quemadas o encendidas el próximo 6 de enero, según lo que informan sus autoridades municipales. Pero el ambiente de comida, de juegos para los niños, de tiro al blanco para los niños más grandes, el concierto en vivo, las luces, la comida sigue como siempre, cada vez atrayendo a más capitalinos que vienen a divertirse. Y sobre todo hoy, como les mencionaba usted, ya aquí, 25 de diciembre, ya la Navidad, con este contacto de cómo luce abarrotado, con la afluencia de capitalinos que acuden hasta la Plaza del Buen Corazón para pasar un buen tiempo en familia. Un tiempo ameno, retorno con usted al estudio principal de Noticieros hoy mismo. Bien, Alex Lainez, tenemos entonces desde hoy hasta 6 de enero para poder ir y ver esas grandes chimeneas que van a ser quemadas este próximo 6 de enero. Así que qué bueno que la gente esté disfrutando del ambiente de la Plaza del Buen Corazón. Vamos de inmediato con nuestro compañero Flavio Pavón. Flavio, usted se ha encontrado una casa espectacular que tiene mucha decoración navideña en la Colonia Pradera. Así es, Jackie, y mire usted lo espectacular de este colorido navideño, de la vivienda de la familia Perdomo, Perdomo, que tiene meses de planificación, años tras años de tradición, y mire usted qué bonito, qué espectacular. Es en la calle principal de la Colonia La Pradera, San Nicolás, hay de todo. Frosty, también está el Green's, en fin, es espectacular solamente aquí en el área de afuera. Pero en el interior, y gracias a la familia Perdomo, vamos a ingresar para que nos abran y así mostrar, se hablan más de 50 mil luces que han colocado estas personas, que de tradición en tradición, ellos han llevado a cabo estas, mire qué calidad. Buenas noches, muchas gracias por abrirnos la puerta. ¿Qué nos puede decir a la gente que en este momento no se está viendo? No, buenas noches, aquí con un proyecto que empezaron mis bisabuelos allá por los finales de los 60, y con que hemos nosotros traído estas tradiciones a día de hoy, que es un acto muy bonito que nosotros tenemos porque nos hace recordar que ellos lo empezaron y nosotros tenemos que seguirlo haciendo día a día, año con año, y animar a la gente de que disfruten en esta temporada lo que es la unión familiar. ¿Qué nos puede decir del interior de la vivienda lo que han colocado ustedes? Bueno, realmente que cada año nosotros venimos poniendo diferentes cosas. Nos gusta tener iluminación porque es una cosa que a los niños y a las personas, especialmente en esta área de la pradera, como somos de esquina, todos los niños, pues algunos niños vienen y les gustan las luces, y vienen y te toman fotos, y no sé, más que todo lo hacemos por los niños. ¿Se hablan de 40, 50 años de tradición? Sí, mis abuelos empezaron ellos en los 70, cuando llegaron aquí a la pradera, era algo pequeño, ¿verdad? Durante todos estos años se ha ido implementando un poquito más, con las luces, con las cosas que se hacen en el nacimiento, las tradiciones como la comida, pues eso siempre lo mantenemos. Y mire acá también la tradición de los fuegos, con leña. Sí, con leña. ¿Esto es de mis abuelas? Ella, mis abuelos en vida, pues siempre se ha usado el juego de leña, siempre. Para esta temporada, pues los nacatamales, las gallinas rellenas, el tajo relleno, las torrejas, es algo tradicional que no se pierde aquí en la casa de nosotros. Y aquí están también los jóvenes, los jóvenes también han participado en esta bonita decoración. Así es, este ha sido un proyecto de más de una semana, ¿verdad? Sí, hemos estado full, concentrados en esto y mire, quedó bien bonito, todo súper espectacular. A mí me encanta. Vamos a buscar a la abuela, la abuela que ella tiene bastante tiempo de elaborar esta bellezada. En la calle principal de la colonia La Pradera, venga para acá abuela, venga para acá, coméntenos abuela. O sea, esta tradición viene de mucho tiempo atrás, ¿verdad? Sí. Cuéntenos, ¿cómo inició esto? Bueno, cuando nuestros padres estaban vivos, ellos es que empezaron, ¿verdad? Y nosotros hemos seguido la tradición. Y el nacimiento, ahí está todo, ¿verdad? Bastante figuritas. Todo, sí. Demasiado, más bien. Hay que hacer, venga para acá, hay que hacer la invitación a la gente que en este momento nos está viendo. Sí, claro, que pueden venir aquí a tomarse su foto, a visitar, ¿verdad? A ver el nacimiento. Ah, como dice mi tía, que de mi abuelo, viene esto. Yo me acuerdo cuando eran árboles de chirivisca, no había tanta luz, ¿verdad? Y ahora que podemos ver tanta innovación, ¿verdad? Como inflables, luces LED y todo, ¿verdad? Y aquí está disponible para la gente que quiera venir. Muy amable, muchísimas gracias. A la familia Perdomo, Perdomo, solamente vamos a mostrar de nuevo la parte de afuera para que la gente tenga conocimiento dónde queda esta vivienda, puede observarla usted mejor en hora de la noche por la gran cantidad de luces que se han colocado. Es por ello que vamos en este momento a salir, mi compañero, sígame, para mostrar la parte de afuera y así usted tenga una idea dónde queda esta vivienda. en la calle principal de la colonia La Pradera. Mire, y aquí está la fachada. Espectacular, colorido, navideño, que esta familia, por más de 40, 50 años, hacen esta tradición en esta vivienda ubicada en la calle principal de esta colonia La Pradera, en Comayagüela. Compañeros, yo regreso con ustedes al estudio. El precio de los combustibles es presentado por Acatemotos, dejando huella en tus aventuras. El precio de los combustibles en Tegucigalpa. Gasolina superior, 100.54 lempiras. Gasolina regular, 90.17. Diesel, 89.39. Queroseno, 81.89. Gas vehicular, 44.44. Gas LPG, 238.13. El precio de los combustibles en San Pedro Sula. El precio de los combustibles en San Pedro Sula. Gasolina superior, 97.30 lempiras. Gasolina regular, 86.94. Diésel, 85.90. El precio de los combustibles fue presentado por Acatemotos, dejando huella en tus aventuras. Esto es Lo Último en Noticias. Y bien, Lo Último en Noticias. Se ha registrado un accidente en donde hay tres personas lesionadas. ¿En qué punto de San Pedro Sula, Jason Martínez Maldonado? Muchísimas gracias, Jacqueline Redondo Vázquez, televidentes de Noticieros hoy mismo. Lo Último en Noticias, tal y como usted lo mencionaba. Aquí en este momento se ha registrado un fuerte accidente vial en la 7 calle 12 avenida del barrio Suyapa de San Pedro Sula, donde confirmamos tres personas lesionadas, pero una herida de gravedad, que fue la primera que fue trasladada a un centro asistencial. Un aparatoso accidente, como ustedes pueden observar, las personas habían quedado atrapadas en el interior de este vehículo que están observando en pantalla y donde el cuerpo de bomberos tuvo que trasladarse de emergencia para poder rescatar a estas personas que estaban atrapadas en el amasijo de hierro. Ahorita se están llevando más personas en busca de atención médica porque van fuertemente golpeadas, producto de este accidente que se ha registrado en la 7 calle 12 avenida del barrio Suyapa de San Pedro Sula. Ahí son dos mujeres más en su totalidad. Ahorita ya nos están reconfirmando las autoridades que es tres mujeres que han resultado heridas, más un caballero que resultó con lesiones y ambos están siendo trasladados a diferentes centros asistenciales aquí en el norte del país porque este accidente, donde según la hipótesis que se maneja preliminarmente, según las mismas autoridades del cuerpo de bomberos, es que uno de ellos no respetó el alto de la 7 calle 12 avenida. Supuestamente sería el vehículo tipo pick-up lo que se maneja preliminarmente, pero vamos a reconfirmarlo esto una vez lleguen las autoridades de tránsito hasta este lugar y donde prácticamente de milagro se han salvado las personas que han participado en este fuerte accidente vial aquí en el norte del país. Vamos a ver si ya tiene el dato de los heridos. ¿Cuál es el dato que tienen preliminarmente? Pues mire, no tenemos datos, solo que impactaron los dos vehículos y la persona que estaba atrapada, pues la liberamos y fue trasladada en la ambulancia de la UME. ¿Hay nombres de los heridos hasta el momento? No, no tenemos nombres. No sé si mi compañero Ávila tomó el dato del nombre. Ahí están los tiene apuntados, bueno, para ver si nos comparte, pero en este momento los... Elvira Hernández, de 47 años. Elvira Hernández, de 47 años, fue la persona que recibió el impacto en la pierna. Dos muchachas heridas, Jocelyn Cantarero y Jacqueline Cantarero. Jocelyn Cantarero y Jocelyn Cantarero, de 28 a 20 años. Ok, muchísimas gracias. Esto es lo último de noticias. Jacqueline Redondo Vázquez, televidente de Noticieros, hoy mismo luego de este aparatoso accidente que se ha registrado en la 7 calle 12 avenida del barrio Suyapa de San Pedro Sula. Yo retorno con usted. Jason, y es que los accidentes no paran en diferentes partes del país y se registró uno en donde murieron dos hermanos que se conducían en una motocicleta. Vamos de inmediato hasta Daniel Paraíso. Nuestra compañera Kenia Cáceres nos tiene más detalles. Kenia, con usted. Muy buenas noches, yo aquí a todo el auditorio de Noticieros hoy mismo. El luto y el dolor continúan presentes en la zona oriental, donde ese día perecieron dos hermanos producto de un accidente de tránsito, cuando se transportaban en su motocicleta del sector que conduce de Damlí hacia el municipio del Paraíso, donde un vehículo pick-up les invadió el carril y desgraciadamente fallecieron los dos hermanos. Ligia, en este caso Ligia, Elena Morazán Mejía y Alan Morazán Mejía. En el lugar falleció Ligia y Alan, con el afán de salvarle la vida, fue trasladado hacia la emergencia del Hospital Gabriel Alvarado, donde desgraciadamente falleció. Hemos conversado con el subteniente del benemérito Cuerpo de Bomberos, Orvin Zúñiga, ya que fue necesaria la ayuda del Cuerpo de Bomberos para poder sacar el cuerpo de Ligia que quedó debajo del vehículo. Escuchemos. Al parecer una persona había quedado bajo del vehículo, el cual desmovilizamos la ambulancia, las unidades, y sí, realmente se verificó que en el lugar existía una persona debajo del vehículo y que se conducían dos, el cual uno ya había sido trasladado al hospital, y nosotros procedimos a retirar el cuerpo y a extraerlo debajo del vehículo y ponerlo a manos del Ministerio Público. En este caso tenemos el nombre de una persona que se llama Ligia Elena Morazán, el cual es la persona que estaba debajo del vehículo, igual que la extraímos, y Alan Morazán, que son los dos hermanos, el otro fue llevado en otro vehículo hacia el hospital y al parecer en el hospital falleció. Es así también, Jackie, que la tragedia continuó tocando lo que son las familias en el Departamento del Paraíso, ya que una excursión navideña, esto realizado en el municipio de Bado Ancho, por parte de una familia el 24 de diciembre, que salió en horas de la tarde, para poder bañar, resultó trágicamente pereciendo tres personas de la misma familia ahogándose en el río Texigua, esto en el municipio del Bado Ancho. Hasta el momento se desconoce qué ocurrió, ya que estas personas, pues al parecer de acuerdo a la familia, sabían nadar muy bien. Los cuerpos de estas personas fueron rescatados por pobladores del sector que conocen muy bien el río, y con ello pues este día también le dieron cristiana sepultura en la comunidad del Jiñicuao, siempre jurisdicción del municipio de Bado Ancho, de donde eran originarios esta familia. Es lo que nosotros podemos informarle, en cámara de Lilian Zúñiga, yo retorno con usted a Estudios Principales. Asegura una educación de calidad 100% bilingüe. Agenda tu cita. Asegura una educación de calidad 100% bilingüe. Agenda tu cita al 9602-9007. Bien, vamos de inmediato a una pausa, pero cuando regresemos tenemos todos los detalles. Increíble, pero cierto. Este hombre que usted mira en pantalla ha matado a su vecino por encender un mortero frente a su casa. Ya volvemos. Vamos de inmediato a una pausa, cuando regresemos, como es de costumbre, todos los años tenemos que estar diciendo de niños que ingresan a los centros hospitalarios quemados por pólvora. Ya volvemos. Estas son las noticias que hacen nuestros titulares. Durante la Nochebuena hubo cinco menores lesionados por productos de pólvora en el Valle de Sula, uno en Roatán y otro en Tegucigalpa. Bueno, a todos los niños un consejo que no revienten pólvora. Colapsada sala de emergencia de ortopedia de mujeres y hombres en el hospital Escuela por ingresados por accidentes viales. Un sábado y un domingo ingresan de 20 hasta 30 pacientes por accidente de tránsito, en su mayoría por motocicleta. El sueldo no me alcanzaba, de verdad no me alcanzaba ni para un pasaje. Y por ese motivo tuve que abandonar, dejar mi carrera atrás. Dramáticos testimonios en 30 a 30 de migrantes venezolanos profesionales que prácticamente huyeron de su país. Usted está aquí en Honduras en compañía de... De mi esposo y mis dos hijos. ¿Su esposo a qué se dedicaba en Venezuela? Licenciado en criminología. Para párroco de iglesia San Juan Bautista en Ojojona, Francisco Morazán, Padre Antonio Salinas. En el país pudimos haber avanzado, pero retrocedimos. Ciertamente hay cosas que ya pudimos haber alcanzado y logrado. Y nos damos cuenta que como que comenzamos de nuevo. Gracias a gestiones de hoy mismo reciben un kit de medicamentos, los familiares de hospitalizados en Hospital Escuela. Muchas gracias por lo que los dieron y yo les agradezco mucho. Ella es mi hermana, aquí estamos juntas. Ella duerme aquí abajo y yo duermo con mi hermana arriba, cuidándonos. Una joven de 18 años muerta y una niña de dos años desaparecida en colisión de Lancha y Cayuco, en Puerto Lempira, gracias a Dios. En su mensaje de Navidad, el Papa Francisco pidió poner fin al conflicto entre Israel y Jamás. Este es su noticiero hoy mismo con Edgardo Melgar. Por el licenciado Edgardo Melgar, les saluda Jackie Redondo. Cinco niños son los nuevos ingresos en el Hospital Mario Catarino Rivas, con quemaduras al manipular artefactos elaborados con pólvora en la Nochebuena, en San Pedro Sula. La noticia del día es presentada por Credielga Catracho, de Cooperativa Elga, la cooperativa de Honduras. Uno de los niños de 13 años de edad tuvo que ser operado para amputarle uno de sus dedos. Uno de estos niños de 13 años tuvo un trauma en la mano derecha. Este niño va para quirófano, es muy posible que pueda perder uno de sus dedos. Tenemos otros dos casos por traumas oculares que estos niños estaban manipulando pólvora y bueno, sus ojitos fueron afectados, están tan irritados sus ojos que no pueden ni siquiera abrir sus ojos. Es muy posible que puedan tener una úlcera, posiblemente. Mañana el oftalmólogo los va a evaluar. Y bueno, los otros son traumas también en mano derecha y hay uno de estos niños que probablemente pierda uno de sus dedos. Los niños procedían de diferentes municipios del Valle de Sula. Tenemos de Villanueva, de Santa Bárbara, de La Rivera Hernández, de Jutiapa Atlántida y de aquí de San Pedro Sula. En lo que va de diciembre son 11 los niños atendidos en la emergencia de pediatría del Hospital Mario Catarino Rivas con quemaduras por manipular artefactos elaborados con pólvora. José Luis Herrera, Noticieros, hoy mismo. Y en la capital dos menores ingresaron de emergencia a la Fundación Hondureña para el Niño Quemado Fundaniquem. Una por sufrir quemaduras por manipulación de pólvora y otra menor por quemaduras de agua hirviendo. La menor lesionada por pólvora es procedente de la colonia Las Palmas en la capital y su madre cuenta cómo ocurrió el incidente. Bueno, la verdad que yo me venía levantando y mi hija salió del cuarto, solo salió y agarró el cohete que estaba encendido y en uno de esos se le reventó en su manito en la derecha y tiene sus cuatro dedos. Bueno, solo Dios sabe, ¿verdad? Estábamos acostados, estábamos dormidos y cuando nosotros menos acuerdo, o sea, ella salió y lo agarró y se le estalló en su manito, pero solo le agarró lo encima. Alfredo Ortiz, portavoz de Fundaniquem, manifestó que este es el primer caso de un niño quemado en el Distrito Central. Ha venido en compañía de su madre, está siendo atendida por especialistas de este centro asistencial y en ese sentido va a pasar a quirófano para que hagan el procedimiento correspondiente luego de este hecho y ya son ocho menores que se suman en la temporada. Este es el primero que se suscita en el Distrito Central, no había habido incidencias en lo que va de esta temporada de fin de año de Navidad. Tatiana Amador, madre de la menor, hace un llamado a los padres de familia. Bueno, a todos los niños un consejo es que no revienten pólvora, eso es triste para uno de madre y más mirar a su hijo sufrir, que uno quisiera que ese dolor fuera para uno de madre. Fundaniquem reporta ocho menores ingresados por pólvora en lo que va del año y dos por agua caliente. Para Noticieros hoy mismo les informó Adalid Hernández. Esto es Lo Último en Noticias. Y bien, Lo Último en Noticias, vamos de inmediato hasta Fundaniquem porque hay más ingresos de menores quemados. Nuestro compañero Alex Lainez nos informa. Alex. Gracias. Estoy ubicado ya aquí en Fundaniquem con su presidente, el doctor Omar Mejía. ¿Cuántos ingresos en las últimas horas y sobre todo lo atípico en uno de ellos? Si nos amplía en detalle, doctor, muy buenas noches. Buenas noches, Alex y saludos a los que están en estudio y a todo el país. Pues estoy aquí desde las siete de la mañana, Alex. Un 25 de diciembre, bien pesado para la Fundación de Atención a Niños Quemados. Llevamos seis procedimientos quirúrgicos, teníamos niños muy delicados. Incluso mañana se va el niño José Walter para Estados Unidos, una gran quemadora eléctrica. Pero nos han caído cinco casos por pólvora. Uno de Tegucigalpa, aquí de Las Palmas, una niña de 14 años, bien linda la niña con su manito lastimada, la mano derecha. Y nos llegaron ahorita de Danlí un caso y dos casos de Comayagua. Y como bien dice Alex, un caso atípico que el mismo papá sacó al niño del hospital de ahí de Comayagua y se lo llevó con la carita bien quemada, que nos estamos esperando para operarlo acá en Fundaniquem. Así que espero que ese niño busque atención médica porque es una lesión bien seria en su rostro por pólvora. Lo que estamos hablando, los últimos cuatro ingresos han sido por pólvora. Y lamentablemente siempre sucede un caso de un niño, de una niña de Tegucigalpa quemada por pólvora, a pesar de que tenemos una campaña de la ordenanza municipal. Le agradecemos al doctor Omar Mejía, presidente de Fundaniquem, hablando para Noticieros hoy mismo. Yaqui, con usted de estudio. Alex, en el municipio José Santos Guardiola, en Roatán, los bomberos brindaron el servicio prehospitalario a una niña de ocho años, quien presentaba quemaduras de primer grado debido al uso de pólvora. Las quemaduras se presentan en dedos de su mano derecha, siendo trasladada y atendida en el hospital de Roatán. La noticia del día fue presentada por Credielga Catracho, de Cooperativa Elga, la cooperativa de Honduras. Increíble lo que ha pasado en las últimas horas. Han capturado a un hombre acusado de matar a un joven. Escuchen muy bien por qué. Por quemar pólvora frente a su casa. Vamos de inmediato con nuestro compañero Flavio Pavón, que nos tiene más detalles. Flavio. Gracias, Yaqui. Y según los elementos de la Dirección Policial de Investigaciones, este hombre que fue capturado en las últimas horas lo mató con arma blanca porque el joven estalló un mortero, escuchen muy bien, estalló un mortero frente a su vivienda. Pero escuchemos a Gisela Santos, portavoz de la DPI, con más información. Efectivamente, la Dirección Policial de Investigaciones ha realizado una detención de una persona de 26 años de edad, originario de Jutical, Paulancho. Esta persona a quien se le supone responsable del delito de homicidio. ¿Quién le habría quitado la vida al joven Jairo Noel Baca Cruz, de 25 años de edad? Este hecho suscitado en la colonia Nueva Capital, según el expediente investigativo por parte de los agentes asignados al Departamento de Delitos contra la Vida. El detenido ya fue enviado ante los tribunales de justicia. Rezo con usted. Pérdida de valores, valores cristianos, es la que tenemos nosotros los hondureños. Mire usted, una joven de 18 años murió y una niña de dos años está desaparecida tras colisión entre Lancha y Cayuco en Puerto Lempira. La joven fallecida fue identificada como Santa Bernalda. bomberos se desplazaron hasta el muelle donde ya se encontraba el cuerpo de la joven Santa Bernalda, pero la niña aún no aparece y por eso las autoridades están en búsqueda de esta pequeña. El 2023 las fiestas navideñas han dejado luto entre los hondureños. Solo en la zona centro-sur-oriente del país, la Dirección Nacional de Medicina Forense de la capital reportó el ingreso de 11 cuerpos, mientras esperaba el ingreso de otros seis cadáveres que estaban en el hospital escuela. Los ingresos son por accidentes, arma blanca y arma de fuego. Emprendedores en el centro de la capital no descansan para poder vender sus productos, sin embargo, han asegurado que la temporada ha sido baja. Las ventas no estuvieron como nosotros esperábamos, estuvieron súper, súper bajas. Sí, la gente tuvo más prioridades por su comida, su canasta básica. Ahora la gente tiene que decidir, o comer o vestir. Recuerde que viene la temporada también escolar, hay gastos de matrículas, hay gastos de uniformes útiles y todo eso. Entonces no estuvo muy bien. Vecinos de la cuesta Lempira, en Comayagüela, piden a las autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central la reparación de la calle, ya que se han reportado varios accidentes, principalmente de motocicleta. Para Noticieros, hoy mismo les informó Adalid Hernández. Con la sala de pacientes se encuentra la sala de emergencia de ortopedia de mujeres y hombres en el Hospital Escuela, producto de accidentes viales, los cuales se intensifican durante el fin de semana. Según autoridades, en la sala de ortopedia del Hospital Escuela, durante el fin de semana se reciben entre 20 y 30 pacientes que llegan con lesiones, producto de accidentes de tránsito. Las salas de ortopedia, tanto la emergencia de ortopedia como ortopedia de mujeres y hombres están totalmente corraxados. Sabemos que son de 10 a 15 pacientes que ingresan diario por accidentes de tránsito sábado y domingo, perdón, de lunes a viernes, sábado y domingo, eso se duplica. Quiere decir que un sábado y un domingo ingresan de 20 hasta 30 pacientes por accidentes de tránsito, en su mayoría por motocicleta. Sin embargo, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte ejecuta operativos para disminuir los accidentes viales, sobre todo el fin de semana. Sabemos de algunas irresponsabilidades que tienen algunos conductores que se disponen a conducir vehículos bajo efectos del alcohol o ejecutan algunas maniobras que provocan siniestralidad vial que finaliza con la fatalidad de la pérdida de vida humana. Según la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, más de 1.700 muertos por accidentes de tránsito se contabilizan en lo que va del 2023. Lorendolmo Noticieros hoy mismo. Tres muertos y varios lesionados dejaron accidentes viales registrados la noche buena en diferentes municipios del Valle de Sula. Los motociclistas Azael Cálix y William Palma murieron al derrapar y caer en una hondonada en la aldea La Rosa, en Lloro. Aparte de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, que lamentablemente dos personas han perdido la vida en un accidente de tránsito en el municipio de Lloro. Se trata de un despiste, ya que por no colisionar las dos motocicletas, prácticamente uno de ellos se fue a una hondonada. En el Progreso de Lloro también se registraron accidentes de tránsito. Durante la noche atendimos un total de tres accidentes de tránsito donde hubo personas lesionadas y también hubo un total de cuatro servidos de ambulancias de enfermedades comunes. En el municipio de Omoa hubo otro motociclista muerto y tres jóvenes más resultaron con lesiones, mientras en San Pedro Sula hubo 22 accidentes de tránsito. La gente qué piensa, pues, tanto accidentes que miramos a diario, no tomamos conciencia, andar manejando a altas velocidades, imagínense, un 25 de diciembre, donde no hay ni tráfico. Yo filmé hace poco todo el boulevard para allá, me encontré pocos carros y acababa de pasar yo para acá y no había accidentes. Cuando ya iba por la pradera, me subieron un video los compañeros ahí de trabajo y guau, digo yo, qué muy accidentes ese. Uno nos explica, pues, la gente no toma conciencia para andar conduciendo tranquilamente, la verdad. La policía de tránsito decomisó 174 licencias por diferentes faltas, 13 por ingesta de bebidas alcohólicas en San Pedro Sula, entre el 24 y el 25 de diciembre. José Luis Herrera, Noticieros, hoy mismo. Pasando a otra información, por portación de más de 22 mil dólares, sin justificar, fueron requeridos tres hombres de nacionalidad nicaragüense en el Triunfo Choluteca en un operativo de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos. A los nicaragüenses se les supone responsables del delito de lavado de activos. El operativo de control se instaló a la altura de la aldea La Corteza, el Triunfo Choluteca. De acuerdo al expediente investigativo, se les realizó la respectiva inspección y un registro personal, encontrando 22 mil dólares en diferentes denominaciones. Los individuos de 32, 37 y 53 años son originarios de Managua, Nicaragua, uno de ellos residente en El Salvador. Vamos de inmediato a una pausa. Cuando regresemos, tenemos los dramáticos testimonios que han hecho migrantes a nuestro director y licenciado Edgardo Melgar en el programa 30-30. Ya volvemos. Mi niña moría. Tuve que salir del país y emigrar a Ecuador y luego continuar acá. Y mi meta es llegar a México. Nos morimos de hambre. Todo mi pueblo me da dolor. Sufrimos. Nosotros no salimos de nuestra Venezuela como turismo. Salimos porque somos oprimidos. La necesidad de generar ingresos para el sustento familiar orilló a muchos emprendedores del sector informal a trabajar este 25 de diciembre, mientras la mayoría de los empleados públicos y privados gozaron del azueto. La noticia económica es presentada por el fiestón millonario de Chorotega, que premia tus ahorros. Cooperativa Chorotega, creyendo juntos. Los emprendedores informales no saben de feriados, mucho menos cuando se trata de mejorar su economía familiar. Florella García, vendedora de baleadas, madrugó hoy, igual que cualquier otro día, a ofrecer su producto. Tengo que trabajar porque tengo que mantener cinco niñas. Tengo que darles de comer. Entonces, si no trabajo, no comen ellas. ¿De qué edad es esas niñas? Una tiene cinco, la otra tiene once, doce y catorce. Para ellos, su trabajo es de lunes a domingo. Su actividad no se detiene, sobre todo cuando avisoran que será un buen día con los clientes. Sí, lo que pasa es que esto es natural. Yo siempre, desde niño, me he acostumbrado a trabajar. Y como hoy es un día, va que la gente viene a la iglesia. Entonces, uno logra, supongo. Y ahí estamos echándole ganas. Aunque no tienen un patrono al que rendir cuentas, para ellos es importante tomarse el trabajo con seriedad como cualquier otro, afirma Franklin Amaya en su negocio de golosinas frente a la ermita de Suyapa. Pues mire, no se puede parar porque usted sabe que la economía informal es la que mueve el rubro del país. Y si yo no trabajo un día, las muchachas tampoco que nos ayudan, tampoco tienen ingresos. Entonces, hay que buscar el ingreso diario para así por lo menos pagar las deudas, por lo menos tener sus cosas diarias y así seguir dándole empleo, tan siquiera otra gente. Entre el 55 y 65 por ciento de los empleos en Honduras son informales, según estimaciones del Banco Central. Edi Quintero, Noticieros, hoy mismo. La noticia económica fue presentada por el fiestón millonario de Chorotega, que premia tus ahorros. Cooperativa Chorotega, creyendo juntos. Dramáticos testimonios de migrantes venezolanos profesionales se presentaron anoche en 3030, relatando las diferentes dificultades que atraviesan en su país. A pesar de tener una carrera y un trabajo, Rosa González, licenciada en Educación Integral, decidió salir de Venezuela porque no podía más. El motivo es por cambio de presidencia, de verdad. Y el sueldo no me alcanzaba, de verdad no me alcanzaba ni para un pasaje. Y por ese motivo tuve que abandonar, dejar mi carrera atrás y tomar la decisión de emigrar de mi país, porque ya que tengo una niña que es diabética, también no encontraba los medicamentos. Mi niña moría, tuve que salir del país y emigrar a Ecuador y luego continuar acá. Y mi meta es llegar a México. ¿Usted está aquí en Honduras en compañía de? De mi esposo y mis dos hijos. ¿Su esposo a qué se dedicaba en Venezuela? Licenciado en Criminología. Para que nuestros amables televidentes tengan una idea de cuánto es lo que usted percibía como maestra y lo que percibía de ingreso su esposo, licenciado en Criminología, ¿cuánto podría ser la suma de ambos en dólares, digamos, por ejemplo? ¿Ocho dólares? Ocho dólares mensual. ¿Ocho dólares mensuales? ¿Ocho dólares mensuales? No, entre los dos. ¿Entre los dos? Entre los dos, porque él cobraba un poquito más que yo. Y a veces ni siquiera me pagaban completo. Nunca había estado en la calle, nunca había dormido en la calle. Entonces, esas carpas que tenemos aquí atrás, eso en Venezuela lo utilizamos para ir a la playa. A la playa. Imagínense, para disfrutar de la playa, no para dormir en un parque, en una plaza, no. Eso es diversión para los niños en Venezuela. Y ahora miren su casa, su hogar. Es demasiado triste, por favor. Necesitamos llegar a nuestro destino, que nos apoyen. Entre seis y treinta dólares mensuales era el salario de estos profesionales, que evidentemente no les permitía subsistir con su familia. Yo ganaba como médico, ganaba en el hospital Uyreseti, ganaba treinta dólares mensuales. ¿Treinta dólares mensuales? Treinta dólares mensuales, es correcto. Y eso para Botón hay que ver las cosas. Hablar la realidad, ver la realidad del grupo profesional aquí en Venezuela. Nos estamos muriendo de hambre. El sueldo que ganamos es un sueldo miserable. Uno tiene que ser realista. Muchos profesionales hemos dejado nuestra Venezuela emigrar para otros países para poder subsistir a ayudar a nuestra familia, a nuestros queridos hijos. No es posible que un profesional, un campesino del campo que sea, que se ha matado sembrando, que hemos estudiado. Un sueldo miserable es lo que estamos ganando. No nos alcanza. Los niños cuando nacen en el hospital no nacen, no le dan pañales. Nacen, retrocedimos a cincuenta años atrás. Los niños utilizan trapos, guayuco, indígena. No hay leche. Los medicamentos son importados en dólares. Venezuela no es un país dolorizado. Venezuela se alimenta de las comidas colombianas, se alimenta de las comidas brasileras. Nos engañan. Nos morimos de hambre. Todo mi pueblo me da dolor. Sufrimos. Nosotros no salimos de nuestra Venezuela como turismo. Salimos porque somos oprimidos. Nos estamos muriendo de hambre. Es un pueblo sufrido. Venezuela es un país rico. Por la mala administración que tenemos en Venezuela. Se requisieron de nosotros. Nos dejaron, nos abandonaron. Se mueren nuestros hijos. Se mueren nuestros viejos. La juventud. No hay futuro. Pueblo de Honduras. Esa es la realidad de nosotros, los venezolanos, que la encontramos aquí. No podemos tapar sol. Pasamos ahorita a un término de indigencia. Esto es un estado de indigencia que pasó en Venezuela. Me da dolor. Lo dio con el corazón. Esto se llama indigencia. Un pueblo millonario. Un pueblo que fue engañado. Nuestros hijos se nos mueren. No hay medicina. No hay comida. Gracias al pueblo hondureño lo vestimos. Gracias al pueblo hondureño, a la iglesia cristiana comemos. Nos oprimieron, nos engañaron. Duramos tantos años estudiando en las universidades. Nos sustituyeron con médicos cubanos. Ellos ganan dólares. Se gozaron de Venezuela. Ganan dólares. Ellos están ricos, millonarios. Todos los profesionales nos metieron en una caja. Fuera de aquí. Nos corrieron. Niños. Cuando nacen en el hospital materno, infantil. Salen muertos. Salen ciegos. Salen destruidos. Mi Venezuela no era así. Gracias a mi Dios bendito. Le doy bendiciones a este pueblo hondureño. Nos han abierto los brazos. Pero quiero que sepan, no nos juzguen. No venimos a robar. No venimos a quitarle nada a nadie. Somos un pueblo obstruido. Derrotado. Pero tenemos la fe en Dios que algún día Venezuela va a ser libre. Tenemos fe en Dios. Mire el futuro de Venezuela. Mírelo. Mire el futuro de Venezuela. Constantemente y cada vez más se observan en la capital, viviendo en plazas, calles o donde encuentren muchos migrantes, en su mayoría venezolanos, que en su tránsito por el país en busca del sueño americano, se dedican a realizar diversas actividades para recaudar fondos y seguir su camino. Francis Espinal, Noticieros Hoy Mismo. Tremendos testimonios. Qué impotencia causa verlos. Qué impotencia ver todo lo que sufren estas personas en Venezuela y lo que sufren por el trayecto para llegar a lo que ellos consideran una oportunidad. Puede verlo en las redes sociales de Noticieros Hoy Mismo. Vamos de inmediato a una pausa. Cuando regresemos, la solidaridad presente. Gracias a Noticieros Hoy Mismo. Ya le contamos cuando volvamos. Se le llama una Navidad maravillosa, admirable, admirable. Gracias a ustedes, a canal de ustedes, ¿verdad? Y la amabilidad de ustedes que tienen el amor para nosotros que sabemos que necesitamos acá, ¿verdad? Gracias a Noticieros Hoy Mismo. Los familiares de pacientes que se encuentran internos en el Hospital Escuela fueron abastecidos de una bolsita de medicamentos básicos este 25 de diciembre. La noticia positiva es presentada por Banco Cuscatlán. Tus sueños, los cumplimos juntos. Los familiares de pacientes internados en el Hospital Escuela agradecieron la gestión de Noticieros Hoy Mismo, porque a veces ni acetaminofén encuentran en las farmacias. Sí, sí, gracias a Dios. Y le doy gracias a ustedes también porque andan regalando medicina, porque en estos hospitales no hay medicina. Sí. Cuando usted busca medicina, ¿no encuentra? No hay medicina, hay que andar comprando las medicinas en las farmacias, porque no hay ni jeringas en los hospitales y los centros de salud. Y hay que comprarlas, hay que comprarlas, sí, porque no hay nada en los hospitales ni en los centros de salud. Es lamentable. Es lamentable, sí. La emoción por recibir medicamentos fue notoria en los ojos de quienes tienen que dormir en la intemperie, esperando saber el estado de salud de sus seres queridos. Me siento bien, ¿verdad? Gracias a ustedes, al canal de ustedes, ¿verdad? Y la amabilidad de ustedes, que tienen el amor para nosotros, que sabemos que necesitamos acá. Yo estoy agradecida con ustedes y yo les agradezco y que pasen toda una feliz Navidad, ya que nosotros la pasamos aquí, pero estamos agradecidas porque Dios los ha dado otro nuevo día. Así es. Y muchas gracias por lo que los dieron y yo les agradezco mucho. Ella es mi hermana, aquí estamos juntas. Ella duerme aquí abajo y yo duermo con mi hermana arriba, cuidándolo. Son más de 50 personas las que duermen en las afueras del hospital escuela, exponiéndose al frío, la lluvia, el hambre y la delincuencia. Lorendolmo, Noticieros, hoy mismo. Mire lo que ha publicado la doctora Reina Durón. Gracias, Noticieros, hoy mismo por ese detalle que resalta un tema no resuelto en las afueras de nuestros hospitales públicos. El trato digno a familias en sufrimiento, estrés y carestía. Esa incomodidad se hizo común, pero no es normal. Tarea para 2024, doctor Matthew y alcaldía. Está citando a dos, a dos, al doctor Matthew y a él alcalde. La noticia positiva fue presentada por Banco Cuscatlán. Tus sueños, los cumplimos juntos. Por más de 35 años, doña Josefina Rivera ha elaborado los nacatamales más grandes de San Pedro Sula para mantener el espíritu de las fiestas navideñas junto a la gastronomía de la ciudad. Hace 35 años, Josefina Rivera, conocida como doña Shefi, comenzó a elaborar los nacatamales más grandes de San Pedro Sula en la quinta calle, quinta avenida del barrio Guamilito, con los cuales sacó adelante a su familia. Yo comencé aquí en el barrio Guamilito, vendiéndoles a las empresas con cinco libras de maíz. Y ahí empecé, ya iba aumentando, ya iba aumentando, ya me iban reconociendo la gente de los tamales, que los hacía ricos y que cuando acordé yo ya era famosa aquí en Guamilito. ¿Y de aquí ha sacado adelante a su familia? Sí, fíjense que sí, a todos les ha ayudado bastante, a mis hijos. Pues yo ofrezco los tamales, las montucas, el cerdo horneado, gallinas rellenas, pollos rellenos, torrejas, rompopos, encurtidos y cerdo horneado. El legado sigue. Su hijo Oscar Flores ha sido fundamental para que los nacatamales continúen deleitando a los sanpedranos. 35 ellas, y es una tradición familiar de los años 60, que empezó una tía Corina, que era famosa también aquí en Guamilito, y mi mamá aprendió con ellas. Y viene una señora que ama a doña Eva de Raquel, ella les enseñó a todas ellas. Estamos hablando de los 60, y seguimos nosotros todavía. Para doña Chefi, hacer nacatamales es su pasión, y espera que esta hermosa tradición nunca se pierda en el país. Jason Maldonado Noticieros, hoy mismo. Bien, y la conferencia episcopal en su mensaje de Navidad ha invitado para que el lunes 1 de enero se unan aquellos que creen en el Señor a unirse para poder pedir por la paz. Toda la iglesia está pidiendo por paz. Nos dirigimos a ustedes, queridos hermanos y hermanas, que viven su fe en cada una de las parroquias y todas las personas de buena voluntad. Nuestro deseo es expresar nuestra felicitación, porque Jesús es causa de gran alegría para todo el pueblo. Lucas 2.10 Él ha nacido entre nosotros y como nosotros, y esto no es un hecho que quedó en el pasado, sino una novedad que transformó por siempre la humanidad. Por ello, la Navidad es ante todo un acontecimiento actual que tiene su fundamento y su fin en Dios, Nacido de María, en una pobre cueva de Belén, Lucas 2.5.7 No hay mejor manera de celebrar la Navidad que como lo hicieron los pastores, corriendo al portal y adorando al niño Dios que sostiene María. Así, como aquellos pastores fueron juntos a Belén, así también nuestras familias puedan asistir estos días a la iglesia para adorar y glorificar juntos a Dios y pedir paz en la tierra, especialmente en nuestra nación. En este contexto queremos animarles a una actividad fraterna muy concreta. Ahora, invitamos a todos los que queremos en el nacimiento de Jesús en Belén a que el lunes 1 de enero a las 5 de la tarde podamos reunirnos en familia, en cada pueblo y en cada barrio, a orar juntos por la paz. No hablamos de una gran concentración, sino de muchos pequeños encuentros ecuménicos de oración que expresen nuestro sincero deseo de paz y de bien para todos. Aprovechamos este medio, los obispos de Honduras, para darles a todos nuestra bendición de Navidad y Año Nuevo y unirnos a ustedes en oración para que el año que comenzará podamos avanzar a una paz sin fronteras, es decir, una paz que reine en todo lugar y en todos los corazones. ¡Feliz Navidad y feliz Año Nuevo! ¡Qué hermoso mensaje, potente mensaje, paz es lo que necesitamos! Mientras muchos disfrutaron de pierna de ser, dotamales y rompopo en esta Navidad, decenas de venezolanos, varios en Tegucigalpa, estaban sufriendo con nostalgia, además del frío, los recuerdos al haber dejado todo en su país, huyendo de su duro presente. ¡Feliz Navidad y feliz Año Nuevo! Es fuerte lo que estamos pasando, gracias al gobierno dictador que tenemos en Venezuela. Para Edgar Cáramo, quien trabajaba como operador de equipo pesado en Venezuela, fue duro tener que dejar al menos a 40 personas en su país para buscar mejores oportunidades. Lo hemos pasado un poquito difícil, ya que estamos lejos de los familiares queridos, que los familiares que uno siempre ha pasado su diciembre junto a ellos, y se nos ha hecho un poquito también difícil, porque es una travesía que uno no se la desea a nadie. Son al menos unos 100 venezolanos que pernoctan en Plaza Cuba en el Distrito Central, quienes piden a las autoridades hondureñas, les ayuden a movilizarse a la frontera, esto para seguir su camino para llegar hacia los Estados Unidos, y quizás lograr el incierto sueño americano. Ramón Zelaya, Noticiero, hoy mismo. Vamos de inmediato a una pausa en Honduras, ha dicho el padre Tony Salinas. Hemos retrocedido. Impactante lo que ha dicho de los políticos. Quédese con nosotros para que vea. Yo creo que siempre hay etapas que me han tocado vivir, donde miramos adelantos, pero también retrocesos. Y esta es la vida, pues nadie va totalmente hacia adelante, de manera permanente y al 100%. Pero ciertamente hay cosas que ya pudimos haber alcanzado y logrado, y nos damos cuenta que como que comenzamos de nuevo. El padre Antonio Salinas, párroco de la Iglesia San Juan Bautista en Ojojona, Francisco Morazán, afirmó en el programa de Debates 30-30 que hay cosas en el país que pudimos haber alcanzado, pero al contrario, se retrocedió. Agregó además que la política ha tenido el empobrecimiento que trae la ambición. El párroco externó su frustración ante algunas situaciones políticas en el país. Yo creo que siempre hay etapas que me han tocado vivir, donde miramos adelantos, pero también retrocesos. Y esta es la vida, pues nadie va totalmente hacia adelante, de manera permanente y al 100%. Pero ciertamente hay cosas que ya pudimos haber alcanzado y logrado, y nos damos cuenta que como que comenzamos de nuevo. Es como cuando les digo a mis fieles, parece que nunca pasamos de primer grado. Y eso es una frustración, ¿por qué? Porque el desarrollo, y sobre todo el desarrollo intelectual, el desarrollo de la mente, tiene que estar siempre en función a una mejora continua. La ambición ha jugado un papel determinante, afirma el religioso. La política ha tenido ciertamente el empobrecimiento que trae la ambición, el empobrecimiento que trae el pensar en uno mismo. Esa capacidad de olvidar lo propio para pensar en el bien común. Porque si estudiamos bien lo que es la política, y lo que debe hacer un político es siempre fungir a favor de leyes que permitan el desarrollo humano, social, económico de un país. En cierta forma, la política es necesaria, los políticos son necesarios. ¿Qué hay que inyectar a la situación política? El amor por los valores de la patria, por los valores de la ciudadanía y del desarrollo integral. Honduras no se puede quedar estancada. En el concurso de los países del mundo no deberíamos de vernos estancados. Deberíamos de considerar que las lecciones del pasado deben reinvertirse en el presente. ¿Qué quiero decirle? Que si un gobierno X hizo cosas buenas, el siguiente gobierno debería de asumirla. Porque aquí en Honduras no necesitamos ni colores, ni partidismos, ni políticas que solamente favorecen a grupos, entre comillas, políticos, ideológicos. No. La verdadera política asume el bien logrado y se apoya en ese bien para continuar hacia adelante. Las declaraciones fueron vertidas en el programa de debates 30-30. Claudia Almendares, Noticieros Hoy Mismo. Tocó a Colón. La Policía Nacional detuvo a dos individuos por el delito de conducir bajo los efectos del alcohol y por acusaciones de robo y agresiones. El triunfo Choluteca. La Policía Nacional arrestó a tres nicaragüenses por el delito de lavado de activos. A estos sujetos se les decomisó 22 mil dólares americanos en diferentes denominaciones. Dan Lee, el paraíso. Mediante allanamientos de domicilio, funcionarios policiales detuvieron a un sujeto por el delito de porte ilegal de armas de fuego. Mediante requisa e inspección, agentes de la Policía Militar del Orden Público dieron captura a una ciudadana, quien de forma oculta pretendía ingresar un envoltorio, el cual contenía hierba seca, supuesta marihuana. Loren Dolmo, Noticieros Hoy Mismo. Al menos 150 toneladas de basura dejaron las ventas prenavideñas en los mercados capitalinos, que hoy fueron retiradas por cuadrillas de aseo de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. La historia se repitió. Promontorio de basura por doquier como prueba irrefutable de la actividad comercial en los días previos a la Nochebuena. El alcalde siempre nos da ese mensaje de que podamos difundir y hablar con las diferentes asociaciones de aquí de los mercados para que podamos hacer una unión de trabajo en el manejo de los desechos sólidos, ya que aquí nosotros tenemos ubicados contenedores Campo Montagua, Primera Avenida, Séptima Avenida, en la Soto también hay contenedores donde también ellos deben poner una parte. Imagínense que estuviéramos en época de invierno, toda esta basura bajaría a la parte baja causando inundación. Unas 300 personas formaron parte del operativo de limpieza que desde temprano se encargó de cambiarle la cara a la zona de los mercados. Nosotros como barrenderas que somos merecemos ser bien pagadas, andamos aquí hoy que es feriado, trabajando, recogiendo la basura. El operativo dio como resultado 150 toneladas de desechos sólidos recogidos en los mercados de Comayagüela. Entre casco histórico, acuérdense que hay mercado de los dolores, tenemos el mayoreo como les decía, y los mercados de acá abajo también que están desde la Primera Avenida hasta la Séptima Avenida, alrededor de unas 130 toneladas esperamos recaudar según lo que ya llevamos el conteo. Todos estos mercados que han generado grandes cantidades y volúmenes de desechos, como ser cartón, desperdicio de fruta, plástico, todo esto va hacia el relleno sanitario donde va a ser enterrado. La acumulación de basura también fue evidente en los distintos barrios y colonias en la ciudad capital. Edi Quintero, Noticieros, hoy mismo. Lo que siempre esperamos, cinco bebés nacieron durante la noche buena en el Materno Infantil del Hospital Escuela. En el Hospital Materno Infantil de la capital, el primer nacimiento fue el de una niña a las 3.13 de la mañana. La menor pesó 7.2 libras y se convierte en el quinto parto de su madre de 33 años, proveniente del Valle de Amarateca. En la madrugada del 25 de diciembre, nacieron cinco los bebés aquí en este centro asistencial. Los cinco bebés están sanos, están con sus madres, esperamos que en la próxima hora reciban el alta médica, tanto los bebés como su madre. En el Seguro Social en San Pedro Sula, el primer nacimiento fue el de un varón a las 12.15 de la mañana, el cual pesó 3.210 gramos. La madre de este menor es una joven de 21 años. El segundo bebé nació a las 6.21 de la mañana y contó con un peso de 3.980 gramos. El tercer bebé nació este 25 de diciembre a las 8.2 minutos de la mañana y contó con un peso de 3.160 gramos. En el Hospital de Especialidades del Seguro Social en la capital, nació un varón con un peso de 3.300 gramos y una talla de 50 centímetros. Los otros cuatro están estables, nacieron de las 4 de la mañana en adelante y también están con sus madres realmente sanos y esperemos que en la próxima hora reciban su alta médica. Los recién nacidos se encuentran sanos y en óptimas condiciones, recibiendo el calor de sus madres. Lorendolmo Noticieros hoy mismo. Con estas tiernas imágenes finalizamos, los esperamos mañana a las 7 de la mañana.